Finalizada la Semana Santa, este lunes todos debemos volver a nuestras respectivas faenas. Por testarudez, negligencia o por otras razones, decenas de compatriotas perdieron la vida. Otras decenas resultaron con heridas, traumas y lesiones, lo que obligará, como cada lunes de Pascua, escuchar a las autoridades recitar el doloroso rosario de víctimas tanto fatales como recuperables. Pero lo cierto es que este lunes hay que seguir moviendo el tren del trabajo para que el progreso de la nación no se detenga. Los agricultores, apegados a su fe, esfuerzos y perseverancia, poniendo a producir la tierra para que el pan esté presente cada día. Los industriales, con sus maquinarias aceitadas para continuar procesando las materias primas que aseguren el abasto de aquellos productos indispensables para la vida, particularmente los alimenticios. Mientras que a empresarios y comerciantes corresponde seguir abriendo los canales de distribución y comercialización de los bienes comestibles y no comestibles, de forma tal que la población sepa que están garantizados en los negocios aquellos bienes que posibilitan una vida más desahogada y más cómoda. Algo similar deben realizar aquellas instituciones y oficinas que ofertan servicios que agilizan la vida de toda la sociedad. Especial voluntad de trabajo y servicio hay que solicitar a los maestros y a los médicos. A los primeros porque faltan pocas semanas para que finalice el año lectivo 2021-2022 y se requiere que nuestros estudiantes, tanto del sector público como del privado, sigan construyendo o afianzando conocimientos que les permitan escalar a los siguientes niveles, lo cual sólo será posible teniendo un dominio de los contenidos del curso en el que se encuentran en estos momentos. Y en el caso de los médicos, sin dejar de reconocer las dificultades materiales, que sigan haciendo nuevos sacrificios para que la población tenga garantizadas las atenciones de salud, de manera particular los sectores más empobrecidos o marginados del país. Hay que insistir en esto. La República Dominicana continuará con su desarrollo retrasado hasta que no se pongan como prioridades dentro de las prioridades la salud y la educación. Lógicamente que en este volver a las faenas habituales no pueden faltar los dirigentes políticos porque ellos tienen la responsabilidad de la guía de toda la sociedad, los que gobiernan y los que hoy están en la oposición, los gobernantes porque deben responder a las demandas de la población que les confió la dirección de la vida pública y los opositores para que con sus observaciones y críticas corrijan el rumbo cuando se tuerza o quieran torcer el curso de la dirección del Estado. Deseamos ver un país que deje atrás las pesadas y viejas cargas de atraso y sea una sociedad más transparente, equitativa, inclusiva y justa. Avelino García. Paso a paso.